por Europa. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, Luis Alberto. Buenos días. A ver, Pepe, ¿qué está pasando en Guaymas? ¿Ya tomó protesta? ¿Ahí sí tomó protesta el director de seguridad? Sí, efectivamente, Luis Alberto, después de mucho tiempo sin contar con un titular en la comandancia de policía, recordemos que después de el asesinato del contralor municipal Daniel Morales Pardini, pues se presentó la ausencia a unas vacaciones que solicitó el que era titular de seguridad pública Silvestre Armenta Ramírez y durante muchas semanas se estuvo a cefa la corporación. Después, a propuesta de la presidenta municipal, se nombró en una votación de cabildo a Luis Manuel Lugo Durón como comandante policía, sin embargo, nunca se presentó al cargo, exigió algunas pues algunas condiciones para poder llegar, quería que se le autorizara pues un equipo amplio de colaboradores, de algunos vehículos blindados y otras circunstancias que no se le habían cumplido. Total, que este señor jamás se presentó como comisario de policía y finalmente pues la propuesta de el capitán de Zagata Andrés Cano a huir fue respaldada en una votación mayoritaria del cabildo el día de ayer en una sesión de cabildo que por cierto fue impugnada por el regidor independiente Ernesto Uribe por algunas pues situaciones ahí de tipo legal, no de la convocatoria, pero pues finalmente fue nombrado y tomó protesta este este capitán de la arma de México después de su protesta de ley fue a realizar un pues un recorrido a la comandancia, presentarse ahí con los elementos de policía y encabezó una conferencia de prensa donde pues manifestó algunas de sus ideas, los proyectos que trae, mencionó entre otras cosas que va a contar con la colaboración de alrededor de 70 elementos de marina y pues en fin, finalmente en Guaymas pues ya ya se se cuenta con un pues con un titular en esta en esta corporación después de te menciono de varias semanas, meses en la que en esta crisis de seguridad. Con esa después, con la llegada de él y estos cambios. Pues yo considero que hay hay confianza en la que en que las cosas puedan empezar a mejorar, pero al interior de la corporación, si hay cierto escepticismo entre los propios elementos de policía, pues que que no no ven bien estos cambios, hay que decirlo, hay escepticismo y y desconfianza hacia un mando militar, creo que siempre pues es la costumbre, ¿no? De tener a uno de sus mismos elementos como como titular, si eso se ha trascendido, que hay una cierta inconformidad, pero pero pues creo que tendrán que asumirlo, ¿no? Los de esta nueva época, los los propios elementos de policía y y pues ya veremos si si este golpe de timón finalmente resulta en en lo que todos esperamos, que es un cese a esta violencia desbordada aquí en el municipio, ¿no? En donde se siguen encontrando. O reducción, digo, porque la verdad hay que ser sinceros, yo no creo que haya gobierno alguno ni nadie que pueda este pues simple y sencillamente acabar, ¿eh? Con eso, ¿eh? Sí, lo que pasa es que, pues te comento, ni siquiera teníamos un jefe de policía en Guaymas, ¿no? Entonces el hecho de que se haga algo, pues pues da un poco de esperanza, digamos, porque pues el hecho de tener acéfala a la corporación y no tener ningún programa, ningún ningún tipo de de intento de contención de esta violencia, pues también era muy desalentador para los ciudadanos. Esperamos pues que esta persona que presenta un currículum, por cierto, muy pues muy amplio, ¿no? En el que incluso habla de que está preparado para ataques con armas químicas y una serie de de preparación que tiene esta persona, pues que pueda servir en alguna medida, ¿no? Para para frenar esta violencia que que vivimos aquí en la en la comunidad, ¿no? Muy bien, pues te agradezco mucho. Muchas gracias, Luis Alberto, buenos días. Gracias, bienvenido de nuevo. Voy con más información, siete de la mañana con veintitrés minutos. Ahorita voy a ver entonces para ver con Cajeme, cómo está Cajeme al respecto en Abujoa, porque no nos vamos enterando, es que entre tanta información que fue en Guaymas y lo respetaron, en Cajeme lo hicieron subdirector, pues prácticamente no le dieron el cargo por el que había, pues se habían coordinado a Alfonso Brazo. A ver, veremos cómo lo está tomando Cajeme. Corto y vuelvo, las calles del centro de Hermosillo.